Te recuerdo así, tu pelo en libertad, y hielo ardiente diferente a las demás. Te recuerdo así, dejándote admirar, intocable, inaccesible, irreal. Te recuerdo así, dejándote admirar, intocable, irreal. Te recuerdo así, jugando a enamorar, validosa, caprichosa, ideal. Te recuerdo así, amando sin amar, imposible, imposible de alcanzar, de alcanzar. Fría como el viento, peligroso como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar. Fría como el viento, peligroso como el viento. Fría como el viento, dulce como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar. Por eso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas. Fría como el viento, no te dejas amar. No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas. Fría como el viento, dulce como el viento, dulce como un beso, no te dejas amar. Fría como el viento, dulce como un beso, dulce como un beso, dulce como un beso. Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un asunto entre tú ni yo No hubo promesas ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no esperaba Tú, la misma de ayer La que no sobraba No sé por qué Como dice Tú, la misma de ayer La incondicional La incondicional La que no esperaba Tú, la misma de ayer La incondicional La que no esperaba La misma de ayer La que no sobraba Yo, la misma de ayer Yo, no esperaba Lo quiero esperar Amiga 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 Tengo un pobre corazón Que a veces se rompió, se apagó Pero nunca se rindió Entre estrellas de cartón Perdí la ilusión Que llegara un ángel me levante Que me pida que lo ame Y de pronto un día de suerte Se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Enerte Por siempre Amiga Pero más fuerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Dicen que este loco amor No tiene solución Que tu mundo y mi mundo no No Que tu mundo y mi mundo no Entre estrellas de cartón Perdí la ilusión Que tu amor Y mi mundo y mi mundo no Sí No tiene solución E mi mundo y mi mundo y mi mundo y mi mundo Y que te cruzaste en mi camino Que tu amor Prego al pico, pero más suerte ves que dente cantó Y que tú sientas la misma Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creeré el destino tenerte Por siempre, tu amiga Pero más suerte es quererte tanto Pero más suerte es quererte tanto Y estamos aquí Que la musa Que tú sientas lo mismo Por favor Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Todo el mundo Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Yo soy satélite y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Viene ese coro Ay, 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 amor Viene esa noche que está Ya no Viene ese letargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres Mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 amor Viene ese coro fuerte otra vez Ay, 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 amor Eres el sueño de mi sol Eres el sueño de mi sol Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres Mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor El sueño de mi sol Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando dos hacen amor Me tosten tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Viviré ya no cierro los ojos Me tiré a lo más o no Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón, el que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez, para tomar sin oírse tu pecera Y hacer tu amor por lo que quiera Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez, para borrar, decorar tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura, mojado en ti Una noche para hundirnos Para ti Cara a cara, beso a beso Y vivir Por siempre, mojado en ti Quisiera ser un pez, para tomar sin oírse tu pecera Y hacer tu amor por lo que quiera Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez, para borrar, decorar tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Paciar esta locura, mojado en ti Hace unos años Desconocí casualidad En la entrada de algún café o de algún bar Y no pude contener Hace unos años Fue aquí en Viña del Mar Que yo te vine a ver Por primera vez Y no he podido nunca más Olvidar Cuánto vacío Hay en esta vibración Tanta pasión Colgada en la pared Cuánta dulzura Divuyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo Y sin ti Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños bellanos Coteando en tu piel Oh, iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hielo Con una lágrima Tuya Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hielo Y más volando dormida Con una estrella fugaz Dejo fundir a granos Si te pedí tres deseos Mientras curaba tu luz Déjame llorar Oh, oh, oh Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas nos da Enfurecida y tranquila Durmiendo en el desmayo He declarado mi vida En soledad Hago canciones de amor Que nunca olvido Pues sobre nubes De otoño Las escribo Las escribo Millones de los Cayendo en tu piel Otoños de llanto Coteando en tu piel Coteando en tu piel Oh, oh, oh Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hielo Y más volando dormida Con una estrella fugaz Dejo fundir a granos Si te pedí tres deseos Mientras curaba tu luz Déjame llorar Oh, oh, oh Déjame llorar Déjame llorar Oh, oh, oh Déjame llorar Oh, oh, oh Ese corazón Se desnuda de paciencia De tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en plena Y morado en ti Tu voz Para abordar De corajes Tu cintura Y hacer cincuenta De amor Por donde quiera Oh, oh Saciaré esta locura Y morado en ti Canta corazón Con un acto imprescindible de ilusión Sueña corazón No te ludes de amargura Canta corazón Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de paciencia De tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Para pasar la noche en ver, no hable en ti Para abordar, decorar, es tu cintura Y hacer sinuetas de amor para la luz Saciaré esta locura, no hable en ti Una noche para unir hasta el fin Dame la cara, beso a beso Y vivir, por siempre, no hable en ti Quisiera hacer un beso para tocar mi cariño Y hacer sinuetas de amor para la luz Para pasar la noche en ver, no hable en ti Un pez para abordar, decorar, es tu cintura Y hacer sinuetas de amor para la luz Saciaré esta locura, no hable en ti Y hacer sinuetas de amor para la luz 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 Quizás te puedas preguntar Y hacer sinuetas de amor para la luz 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 La mañana nos traerá un canto nuevo de pájaros alegres Amor mío, así es la vida Ya juntos, dos locos de repente Sonriéndole a la gente que no te pasa tan enamorado Que así la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Poco a poco el abrazo Boca a boca despacio Aliento y suspiros tibios Anochecer Tarde enamorado Que así la noche dura un poco más Y hablar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Contigo Contigo Que así la noche dura un poco más Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas Que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas, de seda Y cuando llueve Te gusta caminar Y tú Vas abrazándome Sin prisa aunque temo Amor mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado Y así la noche dura un poco más El grito de luna Sin prisa Sin prisa Sin prisa Que me muestras cara La pobresa Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Tan enamorado Que así la noche dura un poco más Y la mañana nos traerá Un canto nuevo de pájaros a leer Amor mío Así es la vida juntos Dos locos de repente Sonriéndole a la gente ¿Qué nos ve pasar? Tan enamorado Tan enamorado Tan enamorado Y así la noche dura un poco más Viajar a tu lado ¡Eh! 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 un sueño difícil de tren Poco a poco, boca a boca, un aliento y suspiros tibios Tan enamorado que así la noche dura un poco Viajar a tu lado entre un sueño difícil de creer Dame una caricia, dame el corazón Dame un beso intenso en la habitación Dame una mirada, dame una obsesión Dame la certeza de este nuevo amor Dame poco a poco tu serenidad Dame con un grito la felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y yo rompo tu cuerpo al final La cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde merece sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Dame un tiempo nuevo, dame oscuridad Dame tu poesía a medio terminar Dame un día a día, dame tu calor Dame un beso ahora en el callejón Dame un beso ahora en el callejón Dame una sonrisa, dame seriedad Dame un beso ahora en el callejón Dame una sonrisa, dame seriedad Dame un beso ahora en el callejón Dame un beso ahora en el callejón Dame un beso Dame un beso ahora en el callejón donde el cuento no puede acabar, donde verte sublime deseo y la gloria se puede alcanzar. Donde verte sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar. Y la gloria se puede alcanzar. A veces te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas. A veces por todo aunque nunca me falles, a veces soy tuyo. A veces te curo de veras que siento, no darte la vida entera, darte solo esos momentos. ¿Por qué es tan difícil vivir? Solo es eso, vivir. Solo es eso, ¿por qué es tan difícil? Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, como el mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, a veces me leo, doy mil volteretas. Te encierro en mis ojos, tras puertas abiertas. A veces te cuento, porque este silencio, y es que a veces soy tuyo. Escribo desde los centros de mi propia existencia, donde nacen las ansias, la infinita esencia. Hay cosas tuyas, yo no comprendo, y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo. Supongo que pienso que yo no las tengo, no entiendo mi vida. Se encienden los versos, que a oscuras te puedo, lo siento, no siento. No enciendas las luces que tengo de insuos. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel. Cuando nadie me ve, yo pienso en ella también. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve. A veces me elevo, doy mil volteretas. Te encierro en mis ojos, tendrás puertas abiertas. A veces te cuento, porque este silencio, y es que a veces soy tuyo. A veces. Y a veces. A veces. Y a veces. Lo del viento. ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me han devuelto la seguridad Ahora ya no hay más dolor Ahora a fin vuelvo a ser ya Pero me quiero de ti Otra vez pierdo la cama Pero me quiero de ti Y se me descarra la mano Pero me quiero de ti Y se borra mi sonrisa Pero me quiero de ti Y mi mundo se hace grisa Pero me quiero de ti Y se me descarra la mano Pero me quiero de ti Pero me quiero de ti Y se me descarra la mano Pero me quiero de ti Pero me, pero me, pero me, pero me acuerdo de ti Y se me descarra la mano Y se me descarra la mano Por caer Por caer Yo sé que tu amor me volverá a socorrer Vencer 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 El temor Mientras sepa que tú sientes dentro lo mismo que yo En el dolor En el dolor El viento Me sentiste mal Y lo que soy Y lo que soy es por ti sin dudar Eres mi Lo que soy Y lo que soy Mi sostén Frente a todo Mi revolución Por siempre Tú Mi sostén Mi condor A través de lo peor Mi luz Mi cielo azul Mi gran amor aún Por siempre ριabast Mi Mi basis Casi De Casi Titul Si Lo Casi ¡Suscríbete al canal! 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 Hay gente desde el mediodía haciendo cola, van a ser casi las 8 de la noche, nosotros hemos llegado con la unidad móvil y hay desde el mediodía ya gente guardando su sitio. Yo quería, bueno obviamente la puntualidad acá va a ser vital, porque son 3 horas de show, es un repartidor largo. Yo sé que hay muchas sorpresas, no nos puedes adelantar, pero ¿qué hay? ¿Qué nos puedes adelantar? Un poquito así. A ver, hay un salsero, hay un rockero. Hay un chico que está de moda, está muy de moda ahora, internacional, que va a venir a cantar. Que es más, acaba de bajar del avión, que ha venido justo, o sea, para no tener problemas ha llegado justo hoy día. El invitado, el internacional, otro internacional, ha llegado hace dos días. Nadie se ha dado cuenta. Hemos tenido escondido, un poco difícil esconderlo. Y de ahí, creo que el momento más emotivo va a ser la participación de una dama, que yo admiro muchísimo. La parte más emocionante, creo yo, va a ser el final. Va a ser la más emocionante de todas. Sobre todo para mí, hasta ensayando se me han agudado los ojos, hasta ensayando. Intentamos esconder la sonrisa del ayer Intentamos escapar de los besos y el jugar Tal vez no te vuelva a ver El verano se marchó El sol fue nuestro testigo Y ahora solo soy tu amigo Tú en tu casa, yo en la mía Amor de telepatía Unidos en la distancia De mis manos tu fragancia Una parte de tu pelo Se ha enredado entre mis labios Si te pienso es un consuelo Y si te dejo es un milagro ¿Dónde estarás? Te estoy esperando en el mar Yo te estoy guardando un lugar Y no te veo llegar ¿Dónde estarás? Te estoy esperando en el mar Yo te estoy guardando un lugar Y no te veo llegar Las veredas de mi calle Tienen tu nombre Tienen tu nombre dado Y las notas del piano Enredado de nuevo se quedaron Una gata con un beso Se quedó en el escritorio Si te extraño no te pienso Y si te veo no me escondo No 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 ha podido olvidar Mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que yo amé La dejé La dejé por conquistar Una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que se halla Todo lo que yo buscaba Pero estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la apuré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo Deseé Dígale También Que solo junto a ella Puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale Usted Fueron tantos los momentos Que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba Junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba La llevaba a la locura Ya aún estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo Te sé Dígale También Que solo junto a ella Puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Solo aquí No sé Pero aún No sé Dígale Por favor Dígale Usted Y por favor, ay, dígalo usted Maravilloso Perú Maravilloso Perú Arriba la manita, venga todos con los celulares Dice hoy que he prohibido a mis ojos el mirar Tengo que renunciar a quererte antes que... Ya no tengo el remedio sin mi vida De cara a tu suerte, mi camino Fuerte el color y nizarra Y va hasta allá Te diré a diario como hechas a la basura, mi corazón Lo que te doy con tanta fe me veré en ti felicidad Me llevaré... Me llevaré... Arriba la manita Recuerda que uno te puede simplemente salvar tu vida El coro fuerte Perú De ver en ti felicidad Me llevaré... La dignidad La dignidad de no caer más en fuego Y ahora 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 De tu inconsciencia y de esta forma tan absurda De ver a diario como hechos a la basura Mi corazón, lo que hoy te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad La dignidad de no Haré de todo y de todo en mi interior Sentarás y lloraré Hasta lograr Que algún día Te voy a mandar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Pa' buen sitio yo te voy a mandar Amarle ahora Y sin posible ya lo sé Él tiene ya otro amor Y yo no tengo nada Me siento triste Al ver llegar la noche amor Ahora sé que fui yo Quien más Perdía Inevitablemente Soy el pequeño río Que se perdió Que se perdió su amor Al corazón Me siento tanto de ello Tú me soñaste amando Y ahora yo no sé Quien más Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Porque me voit ¿Por qué me hares tanto? Tanto Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Acuérdame Ay amor y amor Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Quiero vivir ahora, destino y causa en mi razón No tiene voluntad, es solo una locura Quedarme sola, que sin destino ya no merece Aprenderé a vivir así, sin él Y silenciosamente levantaré mi vuelo para volver que más Ay corazón, hiciste tanto daño Me enseñaste amando y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor, porque en verdad es mi santo Ay amor, ay amor Gracias arriba, allá también Ay corazón, hiciste tanto daño Me enseñaste amando y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor, porque en verdad es mi santo Ay amor, ay amor, que te voy a tener 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 Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide de Dios Cuando nos hacen amor Me tosten tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me tosten tus mejillas Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más o no Y me ahogo en los mares De tu partida 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 No sé tú, pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez No sé tú, pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me diste y el momento que con besos construiste No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo de pensar Con las gentes, mis amigos, en las calles Sin testigos no sé tú, pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Sin insomnio Yo me enfermo Es espalda Mucha falta No sé tú No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo sin insomnio Yo me enfermo, me haces falta Mucha valeda No sé tú 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 Gracias. 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 Gracias.